Hola, hola, hola. Para quienes son nuevos por aquí, mi nombre es Talía. El día de hoy les enseñaré a hacer este delicioso helado de fresa para que compartan junto a sus familias. Así que, empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra preparación de hoy son los siguientes. Vamos a necesitar un yogur de fresa, en este caso yo estoy usando alpina, pero ustedes pueden usar el de su preferencia. Vamos a necesitar una pizquita nada más de dulcorante, yo estoy usando rojo fresa. Y vamos a necesitar una caja de gelatina de fresa, en mi caso estoy usando gelatina light, pero si ustedes desean gelatina normal no hay ningún problema. Necesitaremos medio litro de leche. Si ustedes desean el helado completamente light, lo pueden usar descremada. Y vamos a necesitar 250 mililitros de crema de leche, igualmente si la desean descremada pues no hay ningún problema. Los utensilios que vamos a necesitar para nuestra preparación son un bowl, una cuchara de sopa o si desean pueden usar también una palita de cualquier material. Vamos a necesitar una cuchara pequeña, vamos a necesitar una batidora de mano, en caso de que en sus casas no cuenten con una batidora eléctrica. Necesitaremos una olla o una olleta, no importa, lo importante es que sirva para calentar. Y por último vamos a necesitar una batidora eléctrica, que en mi caso es la que voy a usar. Bien, ahora sí vamos con nuestra preparación. Vamos a poner nuestra leche en la olla y la vamos a llevar a nuestra estufa a fuego alto. Debe ser alto para que nuestra preparación pueda agilizarse un poco. Mientras tanto vamos a poner nuestra gelatina en el bowl. Recuerden que si ustedes no desean el helado de fresa pueden usar de otros sabores, siempre y cuando hayan gelatina y yogur, la idea es que los dos sean del mismo sabor. Cuando nuestra leche ya está hirviendo entonces vamos a proceder a ponerla en la gelatina y a mezclarla muy bien hasta que ya no nos quede en grumo. La idea es que quede una solución completamente. Ahora vamos a proceder a poner nuestro yogur. Algo importante es que ustedes deben ir poniendo el yogur y mezclando a la vez para que la preparación no se vaya a cortar. Entonces deben mezclar muy bien la preparación hasta que no queden grumos ni quede ninguna partícula separada. Ahora, si, seguimos mezclando. La idea es que todo quede bien mezcladito. Van a haber partículas pero eso es la frutica del yogur, entonces por eso sí no hay ningún problema. La idea es que no queden partículas pero de gelatina, que vayan a quedar grumitos ni nada de eso. Vamos a proceder a poner una pizquita nada más de edulcorante. Como ustedes ven, miren, yo lo pongo y él toma inmediatamente el color rosado. Si ustedes no desean usar edulcorante no hay ningún problema. Yo lo uso simplemente para darle un poquito más de color al helado. Pero si ustedes no lo quieren usar no hay lío. Vamos a poner nuestra crema de leche en un bowl plástico. O el que ustedes tengan en sus casas no hay ningún problema. La idea es que el bowl sea, digamos, que profundo o que sea más hondo para que no vayan a tener problemas de salpicadura. En mi caso pues yo voy a usar una batidora eléctrica. Pero si ustedes no tienen en sus casas uno, pues simplemente pueden usar una batidora de mano, no hay ningún problema. Y pues al momento de usarlo deben hacer movimientos envolventes para que nuestra crema de leche tome la consistencia deseada. Yo voy a empezar aquí a mezclar la crema de leche por aproximadamente 5 minutos, más o menos. En 5 minutos ya está tomando la consistencia deseada. Lo que nosotros necesitamos es esta consistencia. Si ven que está tomando, ya tomó aire. Entonces ya se pueden hacer movimientos envolventes y se nota como ella tomó una textura más fuerte. ¿Si ven? Miren, ya quedó como una espuma. Entonces procedemos a ponerla en nuestra preparación. Así. Que no nos queden guardaditos. Entonces lo procedemos a mezclar muy bien. La idea es que no quede ningún grumo. Y al final va a quedarles una mezcla así. ¿Si ven? Cuando ya esté bien mezcladito. Entonces lo que hacemos es tapar nuestro bowl. Si tienen con una tapita o si no con vinipel. En mi caso yo lo hice con vinipel. Y lo vamos a llevar al congelador por aproximadamente media hora. Lo dejamos ahí. Por media hora, 40 minutitos. Bien, 30 minutos después yo ya saqué mi preparación del congelador y lo vamos a destapar. Miren, esa es la consistencia que nosotros necesitamos para este paso. La idea es que nuestro helado quede muy cremoso. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar mi batidora de mano y empezar a mezclar muy bien otra vez la preparación hasta que no me queden nada de grumos. Porque en esa media hora que estuvo en el congelador la gelatina toma una consistencia en la que se generan grumitos. ¿Si ven? Si ven que a los lados quedan grumos. Entonces la idea es con nuestra batidora o con una cuchara no hay ningún problema. Ustedes limpian los lados hasta que no queden partículas y mezclan con su batidora de mano. Hasta que tome una consistencia cremosa. Miren, si ven, ya en mi preparación tengo una consistencia muy cremosa. Entonces la idea es que entre más ustedes mezclen la preparación, pues su helado va a quedar más cremoso. ¿Si ven? Miren, ya ella va tomando una consistencia más espesa. Que esa es la idea de nuestro helado. Vamos a mezclar muy bien, muy bien, muy bien. No pueden quedar nada, nada, nada de gramos. Es que esos grumitos si son molestos cuando uno va a consumir el helado y encontrar grumitos, me parece terrible. Entonces la idea es que quede muy cremosa y que quede bien revuelta toda la preparación. Listo. Ahora vamos a tomar una cuchara y vamos a limpiar los extremos para quitar todos estos grumitos que nos quedan. Como les decía, la idea es que la preparación quede totalmente ligera. Entonces miren, así debe quedar la consistencia. Así ven que queda cremosa. Listo. Así debe quedar. Ahora vamos a tapar con vinipel y lo llevamos por 4 horas a congelar. Bien. Ya pasaron 4 horas. Y vamos a destapar nuestro bowl para ver cómo quedó. Miren, así queda el helado. Si ven. Esa es la contextura que debe tener. Ustedes no saben cómo queda delicioso ese helado. Queda súper suave. El sabor es muy rico porque no queda nada dulce. O sea, es un sabor muy natural. Y miren, es súper fácil de consumir. Si ven que la cuchara resbala sola, miren. Queda demasiado rico. Muy, muy cremoso queda ese helado. Miren, qué rico. Y el sabor es... Sabe a gelatina, obviamente. Pero es un sabor que no es hostigante. Por decirlo así, no es tan dulce. Queda un helado demasiado rico, miren. No olviden suscribirse y darle like a este video. Chau.